Están trabajando aspectos físicos Cris, ya se tuvo un primer partido amistoso, se ganó 5-0, resultó lo de menos, pero el equipo trabaja fuerte en lo físico para después poco a poco ir encontrando ritmo futbolístico. Sí, sí, la idea es como decís, bueno, tratar de hacer una buena base para lo que es el semestre, sabemos que tenemos la liga que es importante, que se definen cosas y se juegan cosas muy importantes y tenemos el repechaje de la Copa Libertadores, que sería muy lindo poder entrar en un grupo, así que nada, preparando de la mejor manera para los desafíos que tenemos este semestre. Hablando de Libertadores, mañana es el sorteo, ¿a qué rival preferiría? Si Dios quiere, ojalá que lo principal es que nosotros podamos hacer un gran partido y que podamos entrar en la fase de grupos y ser parte de ser otro equipo de fútbol mexicano en la Copa Libertadores, sabemos que hoy el fútbol está muy parejo y muy duro y cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que rival que nos toque va a ser muy difícil porque tenés que ir a otro país, después recibirlos, pero nada, la Copa Libertadores es dura, no hay rivales de menor juego ni de renombre, pero bueno, nada, nosotros tenemos que tratar de esperar y prepararnos de la mejor manera. Volviendo a los trabajos de pretemporada, Cris, mañana se trabaja por un último día y el día miércoles un amistoso ante Gallos. Sí, sí, ya con la vista puesta ya en un equipo de primera, otra vez con el ritmo que nosotros necesitamos y bueno, una linda medida para saber dónde estamos, para saber qué va a faltar, pero los muchachos, te repito, lo principal es que tenemos un lindo grupo, un gran grupo humano y eso es lo que uno destaca para encarar este semestre. ¿Ha estado dura la pretemporada? Y está a duda, está a duda, la verdad que los muchachos la sienten, pero realmente responden de la mejor manera por las ganas y la predisposición que tienen y la verdad que eso es muy destacable. ¿Para finalizar, Cris, el mensaje de la afición? Nada, fe, confianza, ilusión y nada, que como dijimos el semestre pasado, ¿no? Vamos a tratar de cada partido dar todo por la camiseta, los 28, 30 jugadores que están en este plantel dan todo por esta camiseta y bueno, y ojalá que podamos tener un gran semestre. Ahora sí, una última, el acoplamiento de los nuevos compañeros va bien. Bien, bien, por eso te digo, gente que ya conoce lo que es el fútbol mexicano, gente muy humilde, muy trabajadora y realmente han caído muy bien en el grupo y el grupo lo ha cobijado de la mejor manera, así que nada, tenemos un gran grupo humano. Gracias, Cris. Gracias.